Música ¿Qué tal? Les saludo muy cordialmente en este día. Hoy estamos entonces, yo corro un poquito estos alambres, hoy estamos entonces haciendo un precioso proyecto que tiene que ver con los portacelulares. Aquí por ejemplo tenemos un personaje y es el elefante, pero también hay varios, está por ejemplo el gato, el perro, el leoncito. Vamos a iniciar con este, pero entonces les voy a decir que ustedes van a recibir entonces estas fotocopias, aquí dice el perrito, pero vamos a iniciar entonces con el elefante y más adelante con el leoncito. Después de que yo tengo mis moles así, los voy a recibir, no se me vayan a ir del proyecto sin sus moldes, por las telas y todo, pero reclamen su molde porque sin esto no hacemos nada. Luego de eso, a mí me gusta recortarlos y entonces colocarlos en alguna parte donde no se me pierdan, ya sea que podamos, aquí tener como algo que selle un poquito la bolsa y listo. Bueno, aquí tenemos entonces el molde, luego de que lo tenemos así, ya lo pasamos entonces a las telas, nuestro elefante ya no es azul, sino que va a ser gris, el que ustedes van a tener va a ser grisecito, entonces aquí lo tenemos ya, tenemos las piezas cortaditas y algo muy importante que si quiero volver entonces a este molde es lo siguiente. Para el molde del elefante tenemos el cuerpo, tenemos las orejas que van dobles, tenemos la oreja interna, tenemos la cabeza, tenemos la trompita, las paticas que vienen por cuatro, la cola y la base del cuerpo. Es muy importante que ustedes tengan muy en cuenta de todo lo que aparece acá. Entonces tenemos, dice que las paticas por cuatro, entonces aquí vemos que recortamos en la tela dos veces este molde y entonces nos dan cuatro, cuatro telitas, estas son las paticas. Cancharlo, ¿cierto? Pero en seguida le voy así como quedan las paticas. La trompa, ya también acuérdense lo importante que es los alfileres para que no se corran las telas y la vamos a dañar. Entonces tenemos la carita también, aquí está. Cuando hablamos de la oreja interna y la oreja externa es básicamente esto. Aquí tenemos las orejas normales que se van a coser, toda esta partecita y la oreja externa que viene a ser este pedacito. Entonces es como una pequeña decoración, algo que le queda a nuestro elefantico muy bonito y bueno. Y aquí tenemos el cuerpo, también. Ya lo sacamos, ya tenemos nuestro proyecto, entonces aquí más o menos ya recortado. Aquí aparece la colita un poquito más diferente. Yo quiero que ustedes vean también y si en la tela a ustedes les da para hacer este molde, me parece que es mucho mejor que el que viene acá. Me parece más bonito este. Este vino con este molde, pero entonces yo quise hacerlo de esta manera. Es como una formita de una velita, la llama de la vela y un palito. Ya, eso básicamente es como todo lo de este molde. Listo, aquí tenemos entonces este. Vamos a correr un poquito para iniciar entonces cómo nos van quedando las cosas. Muy importante. Vamos a iniciar algo y quiero que los que empiezan ahora apenas con nosotros vean de lo que se trata entonces nuestro proyecto que siempre repito, pero que los que apenas van ingresando a nuestro grupo deben de saberlo. Entonces, colocamos nuestros alfileres como siempre. Ustedes saben que yo soy muy fan de los alfileres. Bueno, vamos a coger nuestro hilo. En esta ocasión pues tenía negro entonces quise hacer la puntadita negra. ¿Cómo vamos a iniciar entonces nuestras puntadas? Bueno, entonces iniciamos en la parte de abajo porque está en la parte de arriba es la que viene como un huevito, es como la la frente, acá es como el cuello. Empecemos en la parte de abajo, cogemos una sola una sola tela, hicimos el nudo, ¿cierto? Ponemos el nudito y ahora sí vamos entonces a amarrar las dos. Ahora sí. Miren cómo quedan ya las dos. Ahora el secreto pues de la puntada que tenemos acá es el siguiente. Vamos a hacer la forma del círculo y yo me voy por este lado haciendo mi puntada siempre por el círculo no dejando que mi aguja se me vaya por un lado. Miren que el hilo siempre va a quedar como en un circulito acá. Y yo voy a hacer mi puntada de esta manera que voy a tratar de hacer de que me quede muy pareja, muy parejita. De una vez le doy la bienvenida a los que se van a comprometer, a trabajar bien bonito. Esto es un trabajo que es muy lindo, que es un buen regalo para las personas que quieran uno pues como darles un regalito. Y aquí vamos viendo cómo va quedando entonces nuestra puntada. es miren que aquí está como ese círculo o ese espacio que yo meto mi agujita por todo el centro y es ahí donde me da entonces este acabado que se llama puntada filete. Este es el famoso la famosa puntada filetico. Bueno, vamos a coser toda la cabeza y cuando lleguemos acá le echamos el algodón ¿cierto? Y no perdemos el hilo ni nada porque apenas llegué aquí le hacemos un nudito para que no se nos desbarate la puntada. Echamos el algodón y lo dejamos a un ladito mientras aplicamos el algodón y luego volvemos y cerramos. Entonces nos quedaría más o menos así. Por ejemplo esta es la trompita entonces yo empecé a coserla cuando llegué acá introduje el algodón y la cerré entonces me queda así. Bueno, entonces nuestro elefante va quedando con esa puntadita así. Ya tenemos entonces el cuerpo entonces tenemos las orejitas no llevan ningún tipo de relleno solamente van cosiditas con la misma puntada y vamos a colocarle la orejita externa acá que la podemos o coser por estos laditos o se puede aplicar un poquito de silicona líquida y pegarla pero tiene que ser con mucho cuidado aquí tenemos la otra la otra orejita ya les voy a mostrar cómo quedaría entonces cocida yo hice la colita como aparece pues ahí en el molde y algo muy importante estas benditas huellitas ustedes ya saben que yo les mostré quedan cuatro veces estas bolitas ahora vamos a mirar en qué se van a convertir entonces vamos a coger aguja e hilo y vamos a hacer como en muchas ocasiones hacemos las narices del papá noel de los renos los renos pueden ser rojas de papá noel es con el mismo color piel de él esa es la misma forma como tenemos tantos videos ahí ahí podemos mirar muchas de las maneras de trabajar pero es básicamente como así pues como pudiéramos hacer una naricita después de que tenemos así hacemos esto con mucho cuidado pero que tampoco tiene que quedar perfecta una puntada no hacemos una bolsita y le vamos a introducir el algodón que nos quede más o menos apretadita y halamos de manera que nos va a quedar así listo nos va a quedar así más o menos miren que después de que ya está rellenita que hice acá le hice metí la agujita por acá es decir sí después de que ya estaba aquí la sucil le hice presión lo mismo que podemos hacer aquí pero ya con el algodón pues entonces me queda así me vengo por este lado saco mi aguja y vengo y le hago esta partecita aquí vuelvo y la saco con presión halando la hebra y me vengo por esta otra hago lo mismo procedimiento y ya hago el nudito en la parte de abajo esto es para las manitos entonces de mi de mi elefante o de mi perro o de mi gato o lo que yo quiera hacer porque todos vienen de la misma forma entonces aquí tengo ya mis piecitos o mis paticas que si yo soy bien curiosa le voy a colocar unas uñitas como las de los elefantes que son como como unas u hacia abajo y las podemos colocar una dos y tres y quedan súper lindas bueno entonces aquí ya tenemos este precioso portacelular y miren lo que yo les decía si yo no quiero pegarla con silicona voy a hacerle esta puntada ya les voy a mostrar entonces como se hace por aquí tengo una invitada pero no hasta que se monta acá a la mesa pero no ha querido montarse todavía vamos a ver si de pronto le da por montarse ella es una belleza cierto mira miren ya esta niña como está de grande ya creció no 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 es un amor por aquí también tengo otras invitadas pero bueno se nos va el tiempo entonces mostrándoselas y no bueno entonces ya ustedes saben que podemos colocar nuestro alfiler porque es de lo contrario usted termina por acá y sale por allá y pues me parece a mí que es más funcional cuando yo puedo este colocar mis alfileres me quedan las cosas como más derechitas bueno entonces vamos a utilizar este hilo y les muestro como es esa puntada entonces aunque esta aguja no me sirve para coser este bueno vamos a intentarlo ya que tenemos este hilo blanco y por cuestiones del tiempo entonces también como para que ustedes vean como sería entonces la puntada directamente en la tela lo mismo voy a tratar de esconder entonces el nudito que es lo primero y voy a hacer lo mismo que hice todo el procedimiento es igual miren vengo con el hilo hago que me quede en el voy a meter en el centro voy a hacerlo aquí pequeñito tratar porque la aguja siempre es muy grande pero entonces con la aguja más pequeña es mucho más fácil trabajar cuando colocamos por ejemplo mostacilla nunca creas que vas a trabajar mostacilla sin esa aguja que es la adecuada para ese trabajo siempre tenemos que tratar de invertir un poquito en lo que necesitamos para que las cosas nos queden de una calidad súper bien miren es lo mismo lo mismo que hice acá es la misma puntada que estoy haciendo acá entonces vengo y pego entonces miren que es una sola es una sola telita la voy a pegar acá no necesito relleno nada en ocasiones y de pronto podemos utilizar una sola telita y hay muñequitos que lo requieren hacemos este mismo procedimiento pero al final dejamos un orificio y ahí donde podemos como para lograr un algo así levantadito como una trompita aplicamos el algodón siliconado y queda hermoso con una sola tela me parece que queda más bonito que con dos pero bueno que estamos hablando de colocar entonces las orejitas a nuestro proyecto esta sería la forma pero es que yo ya estoy cosiendo mucho y estoy muy cansado y apenas empecé en el curso entonces estoy súper cansado muy bien entonces hagan lo siguiente vamos a coger entonces los que no miren una de las cosas que sí necesito que hagan es esta puntada y sí pues es obvio que lo deben de hacer y así como les estoy enseñando pero si no quieren colocar este con la puntada entonces vamos a aplicar un poquito de silicona al borde mucho cuidado con regueros con puntas cuando la punta está muy sucia la silicona te va a volver ese trabajo nada te vamos a colocar limpiamos orificio limpiamos todo aplicamos un poquito de silicona nomás en los bordes y vamos a medir muy muy bien que me quede muy bonito y le vamos a colocar entonces como ustedes ya saben un libro pesado y lo vamos a colocar y lo vamos a dejar por allá un tiempo un rato y bueno listo lo otro que también les va a llegar a ustedes en el kit es una telita yo creo que verde para todos porque parece que me parece que es bonito el verde para si el elefante está en la hierba o el león o el que sea ustedes van a conseguir dos CDs aquí están yo ya me vi esta película más o menos está bueno y y si no pues por ahí es muy fácil de conseguirlo dos CDs me parece que es muy chévere dos porque te va a quedar más firme tu muñeco le vas a echar aquí silicona lo vas a pegar los dos ahora vamos entonces a marcar nuestro nuestra tela con el CD pero algo muy importante es que es por eso digo que tienen que ver el video antes de ponerse nada hacer las cosas entonces algo muy importante es que ya marcamos nuestro CD en la tela cierto pero yo no voy a cortar por la rayita de la tela perdón la rayita de acá donde señale voy a cortar un poquito más afuera un poquitico más afuera yo no sé si ahí alcanzan a mirar cierto un poquito más afuera ¿por qué? porque me queda demasiado a ras y es mejor que siempre en todo lo que nosotros hacemos que me sobre pero que no me falte es mejor es mejor entonces aquí ay profe me quedo así no importa no importa que te quedo así porque con la puntada vamos a lograr entonces las cosas diferentes después de que ya corté mi mi círculo o mi base mi base donde va a ir mi proyecto ahora sí voy a hacer mi sanduche recuerden lo que les he dicho siempre ay profe que eso me quedó manchado entonces vamos a voltear nuestras telitas y por ninguna parte ya me va a quedar manchado colocamos el cd vamos a buscar yo soy muy enemiga de mover mucho las telas porque a veces cuando las muevo demasiado se me corren entonces ya no sé cuál es el que está el que tiene que estar ahí el que es bueno muchas cosas ¿qué vamos a hacer con esto? lo mismo lo mismo que hicimos con con la cabeza con todo el cuerpo la misma puntada de filete vamos entonces a implementarla acá ¿cómo va a ser esa puntada? lo mismo yo sé que esto puede ser para unos ay pero yo no repito tanto esos videos que es que mire pero es que hay gente que está iniciando y es importante explicarles el paso a paso y de eso se trata esto de eso se trata afortunadamente usted puede mover su su video correrlo un poquito y listo miren metí entonces mi nudito ahora voy a unir las dos telas aquí muy rico que estuvieran hilo verde para hacerlo tono a tono a mí me gusta que todo quede tono a tono por ejemplo acá el negro no me parece tan bonito para el gris me gustaría más un gris pero en el momento no tenía entonces lo hice así para hacerles el video y ustedes puedan trabajar desde sus casas bueno la misma puntada miren que es la misma puntada que tenemos acá miren que tenemos que respetar el círculo por donde va si yo me voy así por ejemplo esto me va a quedar fatal miren miren como me va a quedar la puntada no me va a quedar bien entonces que me toca hacer siempre 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 respetando el círculo que queda para yo meter mi mi aguja y hacer mi puntada esta es la puntada que estamos buscando ojalá me la hagan con verde entonces vamos a terminar de coser este voy a terminar de coser la cabeza la relleno para que entonces podamos armar este señorito como es que viene hay una parte muy importante y es que aquí en la barriga en el cuerpo hay un circulito que también está en los moldes y es este base del cuerpo base del cuerpo esta es una bolita solamente y esta es la que va acá listo para que nos quede como encocadito que nos queda como así y como la vamos a pegar de la misma manera ponemos el círculo acá y empezamos con esa misma puntada que estoy hablando a ustedes que es nuestra puntada protagonista entonces ya les muestro como armamos entonces este señor bueno entonces aquí ya le estamos introduciendo el algodón a la cabecita y estamos lo que yo les decía vamos entonces a cerrar con hilito sencillo no hay necesidad de hacerlo con hilo doble porque este hilo es muy fino ustedes saben que el hilo que se les da en el proyecto es un hilo muy resistente no hay necesidad de ponerlo doble ni nada de esas cosas bueno ustedes ya saben pero a los que no saben para cuando vamos a terminar la puntada ya saben que nunca dejar que se nos acabe el hilo totalmente porque es un problema muy maluco se nos des se nos desarmó la puntada porque queda muy cortico y se nos desenebra la aguja y ahí quedamos sin hacerle esto que estamos haciendo que es la punta de seguridad la última puntada voy a hacerle uno dos tres o cuatro veces círculos y listo después de que hago el nudito me devuelvo con mi agujita y corto en otra partecita donde ya no esté ahí el hilo y ahí desaparece por ninguna parte entonces me quedan hilitos bueno estamos hablando que entonces está la cabecita de nuestro elefante y vamos entonces a hacerle los ojitos muy importante vamos a marcarlos primeramente ahí luego vamos a hacer como siempre los hundiditos para que nos dé ese factor esa miradita toda tierna es necesario que hagamos entonces el hundido de los ojitos vamos a hacerlo una dos unas tres o cuatro veces y alamos el hilo para que nos quede entonces ese efecto bien listo ahí quedó el efecto vamos entonces a la parte de atrás y hacemos el nudito para que el hilo no se contraiga y vuelva otra vez a su estado natural sino que vamos a hacerle el nudito para que no tengamos esa dificultad bueno vamos al otro lado donde marcamos ahí ven ustedes tan importante que son las marquitas porque cuando esto se contrae esto tiende a subir se va a bajarse pero como ya está marcado ya ustedes saben dónde va perfectamente el ojito bueno unas dos o tres veces hacemos lo mismo halamos la hebra y hacemos el nudito haciendo presión porque vuelve a su estado entonces antes de que lo haga vamos a presionar y así se queda bueno entonces después de que queda así nuestro proyecto podemos devolver y hacerle las pestañas así como está este entonces como lo hacemos devolvemos nuevamente y hacemos especie de una B miren acá y meto mi agujita a este lado me devuelvo pues vuelvo al estado ahí donde empecé y me voy para el otro ojito hago una B y hago la otra puntada en la mitad me devuelvo y puedo hacer pues podría irme para acá porque estoy viendo que el orificio no quedó como tan tan metidito hacia el fondo pero bueno vamos a asegurar ahí y me devuelvo a la aquí a la partecita de la de la pestañita de la mitad con mucho cuidado que no se nos pierda la la hebra subiendo miren que es es inclinadito hacia arriba nunca hacia abajo porque te quedan bravos los los muñequitos siempre que quede una miradita como inclinadita hacia arriba creo que son iguales sí eso tranquilo es que eso casi nunca pasa que queden iguales pero si usted quiere que le queden iguales los vas a marcar con un lapicito muy tenue que no vayas a manchar entonces tampoco tu proyecto y listo terminamos ya si ustedes saben que siempre se termina en una parte donde no nos dejen ninguna clase de regueritos por ahí de de pues de nuditos listo vamos a pegar los ojitos tenemos la agujita para colocar los ojitos las perlitas este nudo quedó muy flojo nomás el nudo mucho más gruesito y vamos entonces a meter la agujita acá nuestra perlita como si estuviéramos colocando un botoncito y listo vamos hacia atrás ahí está halamos porque acuérdense que este hilo es como un nylon entonces que hago yo halo pero también aprieto acá y como ya estoy apretando con los dos dedos las yemas de los dedos entonces hago el nudito acá me vengo para el otro lado y hago lo mismo vamos a colocar la perlita es como una perlita número 3 son pequeñas vamos hacia atrás una sola vez aprieto acá halo y hago mi nudo esos nudos hay que hacerlos porque si no obviamente se nos ven los ojitos si quiero hacer otra punta ahí te la hago que me quede más seguro y no corto acá sino que corto halando un poquito la hebra corto acá y desaparece entonces la hebra bueno chicos este entonces sería nuestro nuestra carita y esta sería nuestra trompita ya dentro de un momentico vamos entonces a armar todo ya como tiene que ser y vamos también vamos a voy a traer la bolita para que entonces la peguemos de acá aquí estamos ya ya le coloqué entonces el algodón y ahora esta bolita que dice base de mi elefante entonces voy a empezar a coserlo de esta manera aquí ya le puse como la primera puntadita y entonces vengo y hago lo mismo la misma puntada de filete con la que he venido trabajando voy a unir entonces esa parte de la base de mi de mi proyecto de elefante pero esto básicamente se hace con todos nuestros personajes listo es para que tengan en cuenta el montaje de este pero para no repetir no repetir procesos perdón entonces lo único que vamos a mirar en otro momento será únicamente como las caritas como se montan las caritas y ya de resto todo esto ya queda perfectamente aprendido entonces le vamos a coser todo alrededor de nuestra base cita del elefante bueno ya que terminamos entonces de coser la base de nuestro elefante vamos entonces a proceder a armarlo ahora si entonces tenemos esta basecita que es lo primero que debemos entonces organizar y vamos ya saben si es que todo entonces se aplica con la silicona líquida entonces empecemos para armar nuestro elefante porta celular entonces vamos a aplicar nuestra silicona acompañada de nuestros alfileres vamos a aplicar por la parte del borde que la silicona esté muy organizadita en el sentido de que no vaya a estar seca de que las la punta esté limpia y vamos entonces a proceder a colocar los alfileres de esta manera así para que nos sostengan entonces el cuerpo de nuestro elefante recuerden muy bien de que la silicona a veces se ensucia demasiado y tenemos que tener mucho cuidado con eso bueno tenemos entonces la parte del cuerpo que es esta va pegadita así vamos entonces también a utilizar la silicona pegamos acá en nuestro alfiletero que también son muy útiles los alfileteros ustedes tienen la oportunidad también de hacerlo son muy útiles los que no han podido pues pregunten a la profe que si todavía tiene que ir de pronto por ahí para que ustedes lo puedan hacer o alguna idea o los moldes como les dije si queremos colocar nuestro elefantico con la puntada se puede hacer o con la silicona vamos a aplicarle entonces en todo el bordecito poquito y vamos a pegar aquí están estas dos le colocamos algo en un momentico aquí encima para que se vayan vayan secándose y vamos entonces a pegar rápidamente la trompita del elefante aplicamos un poquito de silicona la colocamos acá vamos a colocar entonces los alfileres recuerden que se colocan como volteaditos de esta manera para que pueda sostenernos realmente lo que estamos pegando ahí o acá por acá también se puede hacer y acá y como les habíamos dicho a ustedes ya saben que estas estas vienen a ser como las paticas miramos también tenemos pues aquí un referente miramos que están al lado y lado y al lado y lado también de la cabecita entonces vamos mientras tanto que se nos pegan un momentico las orejitas de nuestra de nuestro elefante al menos al menos un momentico porque la silicona también es es rápida miren que trato de que no se me ensuce absolutamente nada de lo que estoy haciendo y como siempre les he insistido mucho mis alfileres van a sostener para que no solamente quede untada la tela sino que realmente queden entonces pegados estas paticas en esta ocasión ¿cierto? ahí va voy a hacer esto mismo esta presioncita acá atrás con mis alfileres de manera de que me puedan sostener como los pongo yo hago así y así miren que por ejemplo aquí quedo levantadita entonces lo cojo de esta manera y así se sostiene bueno vamos entonces con nuestras orejitas vamos a aplicar un poco de silicona líquida en la partecita de acá vamos a colocarle también acá vamos a ubicarlo muy bien recuerden siempre el texto bíblico que también se les da a ustedes una manera muy importante de conocer a Dios a Dios se conoce no por lo que me han dicho sino por lo que se lee de él es lo mejor y la palabra de Dios es la que tiene la información suficiente adecuada veraz de lo que realmente es Dios recuerden que no es un Dios a mi manera no es un Dios que digamos hecho a medida entonces a medida es un Dios que que puede tener ojos pero que no vea cuando yo estoy haciendo las cosas mal o que puede tener boca pero que no me diga que es lo que no debo hacer o que pueda tener cierto muchos tipos de cosas pero que es un Dios que acomode no la Biblia nos enseña entonces quién es Dios realmente Él es maravilloso y de Él procede la paz verdadera de Él procede todo lo lindo lo que te hace cambiar lo que te da justicia lo que te da otro propósito en tu vida listo tenemos entonces nuestra cabecita y vamos entonces a pegarla en esta área vamos a aplicarle entonces la silicona acá y listo entonces voy a subir un poquitico más estos alfileres acá para que no se me unten de esta silicona que va a venir en esta parte y eso lo voy a quitar también para que no se me vaya a ensuciar o no me estorbe porque ya esos quedarían ahí puestos si no queremos tampoco eso no hay necesidad sino que se seque eso como estamos aquí por la cuestión del tiempo toca hacerlo rápido pero ustedes lo pueden hacer después de que se seque por ejemplo esta área quitar los alfileres y listo volver a montarlo lo que hace falta dejo un poquitico de espacio ahí para colocar los bracitos ahorita o los deditos o los manitos como queramos llamarlo y vamos a colocar alfileres como siempre vamos a colocar nuestros alfileres acá se ha entrado una llamada pero no podemos contestar porque estamos en algo muy especial que es este video vamos acá vamos acá colocamos estos acá y vamos a poner en la parte miren que acá coloque los dos alfileres y vamos a poner acá en la parte de atrás a colocar para sostener esta cabecita con nuestra famosa silicona entonces como les venía diciendo si ustedes quieren buscar la verdad la verdad está en la palabra de Dios no está en una iglesia porque iglesias somos nosotros mismos también la verdad si quieres la verdad es de tu casa es de tu hogar es de donde estés es la palabra del Señor bueno con la colita podemos hacer algo podemos doblarla un poquitín hacia adentro acá un poquitico podemos sacarles es preciso un poquitico de algodón siliconado que le introdujimos demasiado con tal de que la colita esté como paradita aquí miren como me quedo así aplicamos silicona poquito ya saben que la punta debe estar muy limpia porque si no es así entonces mi proyecto se puede ensuciar mucho y la coloco en todo el centro y la voy a asegurar con los alfileres que estén bien chéveres bien buenos que no tengan que no sean de esos que son como todos no por baratos que les digo pues aunque a veces lo barato sale caro cierto pero se oxidan entonces no queremos un alfiler que obviamente no sostenga o que no quiera ayudarnos a sostener algo que pereza cierto miren entonces ahí quedó esto básicamente es nuestro elefante voy a esperar entonces que se seque para poder colocar la patica en este lugar y la patica en este lugar ya que no me da espacio porque están los alfileres ahí pero este resulta ser siendo nuestro elefante entonces porta celular vemos que entonces lo podemos acomodar le podemos colocar nuestro moño bien hermoso a ese gris le quedaría lindo un beige o ya ustedes lo ingenian un rojo bien hermoso y entonces sería nuestro proyecto para este momento así mismo entonces iría el montaje del león del gato del perro de todos solamente la trompita cambiaría y haríamos lo mismo que hicimos de pronto con esta partecita aquí de las orejas que la trompita es se puede hacer cosida de esta forma o se puede hacer así como esta que también se coloca sobre la carita del perro del león y nos va a quedar la trompita no pues del elefante obviamente sino la de cada uno de nuestros personajes bueno que disfruten mucho este proyecto que es una gran utilidad para nuestras oficinas nuestras casas o para regalar y vender Dios les bendiga